Somos de acá, somos de acá, somos argentinos sin domesticar Somos la soberbia y la chispa genial, la bandera estreñida de los locos sin atar Y le damos palos a la argentinidad, pero la regamos del campo a la ciudad Todas las gargantas con arena de este mar se encontrarán en la popular Somos argentinos, luchando contra molinos, sangrando por un siglo, mal vendido, mal parido Por espejos de colores, por payasos y traidores, que se toman todo el vino, pero nunca vacaciones Somos de acá Hola, 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 ¿cómo les va? Bueno, realmente es un placer estar compartiendo como siempre la mesa de Somos de acá Siempre decimos, ¿no? Todas las mesas son especiales Esta también es muy especial y presten atención, ¿no? Más que nada nuestro productor aquí, Guillermo Bensanquem, que anda con manas El amigo tuvo 14 horas sentada por días en la fiesta nacional de la artesanía Y yo le recomendé, mirá que hoy viene una amiga que es de la ciudad de Colón Y que por ahí muchos no saben, la conocí en el deporte Estuvo en la maratón de la fiesta nacional de la artesanía Y bueno, me impresionó su trabajo Ella es kinesióloga quiropráctica Se llama Valeria Visconti, ya la están conociendo Vale, amiga, bienvenido, buenas noches, ¿cómo te va? Pero muy bien Gracias por venir Estoy muy contenta que me hayas invitado para compartir este momento con vos Vos sabés que, bueno, uno por ahí se sorprende día a día Ya que yo hace 30 años que vengo en el deporte Y me entero justamente de esto de la quiropraxia Que por allí, por leer, ¿no? Me enteré que lo usan en el rugby, lo usan en el básquet, en el fútbol Los atletas también quedaron impresionados allí, los maratonistas ¿Cómo se está usando esto en el deporte? Primero, antes de entrar a eso, te pregunto ¿Qué es la quiropraxia y para qué sirve? Bueno, sí La quiropraxia, digamos, es una profesión que tiene más de 100 años Es la tercera profesión sanitaria a nivel de la OMS La quiropraxia lo que hace, ¿sí? Tiene tres pilares importantes Que es la filosofía, el arte y la ciencia Tiene un componente filosófico muy fuerte Donde la vida que uno propone con la quiropraxia es una vida de cuidados Una vida de liberar todo lo que es el sistema nervioso Para que se exprese en su mayor exponente Cuando se habla de ciencia es por esto Porque es una profesión que está avalada por la Organización Mundial de la Salud Es la tercera profesión sanitaria Con una formación universitaria Y que tiene muchas investigaciones O sea, está avalada científicamente Una profesión de 100 años Pero por ahí, no sé, para nosotros en este caso No muy difundida Pero uno hay que conocer por allí para qué sirve Uno por ahí dice No, ¿no es cierto? Uno es deportista Parte de musculatura Tema de lesiones, todo eso Pero había leído también Que a veces descuidamos el esqueleto Que vos tenés que tener un esqueleto derecho ¿Y cuántas misiones ocasionan por esto, no? Claro, porque hay que tener en cuenta Que lo que hace la quiropraxia es detectar una subluxación vertebral Y ajustar esa subluxación Cuando se ajusta Que se corrige Esa desviación que tiene esa vértebra Con respecto a la de arriba o a la de abajo Lo que se está liberando es el sistema nervioso Porque nunca nos tenemos que olvidar Que lo que pasa por dentro de esa columna Que está protegiendo Es nuestra médula espinal Y de ahí salen todo el sistema nervioso Tanto el sistema nervioso central Como el sistema nervioso periférico Y el autónomo Para innervar Todo lo que es la musculatura Toda la parte musculoesquelética Para ir a innervar Y también todos nuestros órganos Entonces A mí en mi práctica diaria Me ha pasado, ¿no? Tengo un doctor que me ha enviado un paciente Porque tenía un problema Que tenía una incontinencia urinaria Que ya se había visto Que no se podía resolver Con tratamiento del piso pélvico Y con un ajuste determinado Porque tenés que conocer muy bien Lo que es la neuronatomía Esa persona no tuvo más incontinencia Porque la vejiga está innervada Por un nervio que sale de la columna A la vejiga, ¿no? Era vos Y así un montón de cosas Te puedo contar De experiencias que he tenido En mi práctica diaria De resultados La verdad que muy Muy, muy lindos De los cuales me hace cada vez Conocer y saber más O sea, nunca dejo de perfeccionar Se van perfeccionando, ¿no? Mirá, acá la pregunta también A veces Algunos dicen No, yo no voy al quiropráctico Porque tiene que saber muy bien A veces han venido por allí No sé si profesional o no Gente capacitada Que hace quiropráctica Y muchos tienen miedo Hablaste de la De la Vértebra Subluxada, claro Muchos tienen miedo A alguna adhesión, ¿no? Uno por ahí Va como por primera vez Y con ese temor ¿Te ha pasado, no es cierto? Trabajar en la columna Para uno no es fácil Pero vos que estás en esto Me ha pasado muchos Muchos pacientes Que han venido con miedos O con experiencias Que no han sido muy Muy lindas Con quiroprácticos Yo siempre lo que Recomiendo Y tenemos Una asociación De quiropráctico Que lo que nosotros Tratamos de difundir Es que el paciente Que la persona Se ponga en manos De profesionales Que son formados A nivel universitario O sea Yo aparte De tener Una carrera de grado Que es la quiropraxia De posgrado Tengo una carrera de grado Que es la licenciatura En quinesiología Y fisiatría Entonces Todo ese conocimiento De lo que es La biomecánica La anatomía La fisiología Es importante Para poder Realizar el ajuste Entonces Cuando a veces Uno va a un lugar Donde No tienen Esa formación Ahí es donde Están los problemas Y es lo que A nosotros Nos Digamos No Como decirte Como que nos da Nos desvaloriza Como profesión Sabes que Por ahí también He tenido casos De tener amigos Embarcados Acá en Colón Hay muchos embarcados Colón Naturalmente Ya desde su inicio Por ahí ya desde que Desde el puerto De ser una de las profesiones Más antiguas Que tiene la ciudad Pero hay muchísimos Desmarcados Y por ahí Estos embarcados Ellos trabajaban Con chinos Con japoneses Y traían esa técnica Y a mí me ha pasado Porque Me tomaban La parte de atrás De la nuca Ellos por detrás Y te Te hacían girar Y te hacían la columna Y por ahí me dicen ¿Cómo te vas a dejar Hacer eso? Te pueden cortar la vértebra Y un par de veces Y te acomodaba Y mucha gente Que venía del barco Por ahí aprendía Es bueno Es malo eso Bueno El sob O sea Es El fenómeno Ese ruido Que ustedes sienten En realidad Es un fenómeno De cavitación Que se llama Que dentro De los huesos Tanto en los dedos Que podemos hacer El chasquido Son burbujitas O sea Es gas Que se pone Dentro de las articulaciones En la cápsula articular Cuando vos Hacés el gesto Lo que se hace Es romper esa burbuja Y genera ruido Por eso No siempre Los ajustes Quiroprácticos Te hacen el chasquido Ese ruido Y eso no quiere decir Que el ajuste No fue hecho Entonces Lo que Lo que sí te respondo Es que La verdad que Se aconseja Que no se hagan eso Porque si Se puede Ocasionar daño Se pueden hacer Fracturas de costillas Y un montón de cosas Que se ha visto A raíz De Generar fuerzas Que no son Las importantes Las que corresponden Tampoco Es bueno Hacerse sonar A cada rato El cuello Porque hay maniobras Que son específicas Para ayudar a eso Hay técnicas ¿No? ¿Cuál es la técnica Específica Justamente La de ustedes De los giroprácticos? Yo creo que una vez Muy joven Creo que me hice atender Una vez Que los prácticos Que venían a la colonia No sé dónde venían Pero venían Tenían Hacían normal Consultores Y una cama Hacían de función de camilla Y te pegaban Yo me acuerdo Que te pegaban Te pegaban fuerte ¿Cómo es la técnica? ¿Es así? ¿Cómo en tu caso? Nosotros tenemos Un arsenal Gracias a Dios De posibilidades Un abanico de posibilidades Claro Tenemos Tenemos lo que es Thompson Que es un quiropráctico Que es el que inventó La camilla La que tiene los drop La caída Que es la que tiene la mayoría Que eso se hace Es una técnica Un protocolo muy cerrado Que lo que se hace Es chequear todo A partir del leg check O sea Al largo de piernas Entonces ahí Se va empezando A hacer ajustes Donde el quiropráctico Va localizando La subluxación Después tenemos Lo que es Pierce Pierce Él trabaja con mucho Lo que es el análisis radiográfico Entonces Te reciben la radiografía Vos haces Un trazado De ángulos Líneas Y ahí determinás Si una vértebra está más en flexión Más en extensión Y ahí se hacen Los ajustes Específicos Que trabaja Pierce Que trabaja con la posterioridad De la vértebra Después tenés El toggle recoil Que es la vedette De la quiropráctica Que se ajusta mucho Lo que es En la camilla de Niches Que yo la tengo También Y después tenemos Todo lo que es Gonstel Que es otro quiropráctico Que hizo maravilla O sea Investigó tanto Que también Realiza ajustes Él tenía Una artritis deformante En sus manos Entonces su posición De ajuste Siempre es esa Y así tenemos Un montón O sea Las de Diversify Tenés Upper Cervical O sea Un montón de formas Para poder Ajustar Y tenés Logan Basic Para todo lo que es Niños Embarazadas Mirá vos Hoy por ejemplo Trabajé con un bebé De 11 meses Te vi trabajar también En la maratón De la artesanía Qué bárbara La mamá Para que Chequearle La columna Si está derechita Cómo es Esa evaluación Ese diagnóstico Bueno Lo que es En la En En la facultad O sea En la universidad Quiropráctica La de Palmer En Estados Unidos Se investigó Y se llegó A ver Que Que con los ajustes Del recién nacido Se prevenía La muerte súbita ¡Papá! Porque con el parto Cuando sale el bebé Esto Un posicionamiento Se hace Que la primer Vértebra cervical O sea Lo que es el ato Se vaya De su lugar Y cuando empieza A crecer El niño Se termina Teniendo su muerte Entonces Con un montón De niños Que han fallecido Se llegó Al estudio Y se comprueba Que con ese ajuste Se han salvado Muchas vidas De niños Mirá que importante Que es justamente Hablar este tema Tema que no desconocíamos Vale Vos sabés Aquí en el programa También hacemos un chequeo El chequeo Que hacéis vosotros Escucha un ruidito Por el fondo Es hacia nuestro chef Y creo que hoy Me parece que Este chequeo Este diagnóstico Espero va a darlo Adelante amigo Hola Buenas noches Buenas noches Bienvenido Bien querido Acá estamos con Valeria Bisconti Conoce la familia Bisconti Es espectacular Entrada Cuénteme Quise salir Sacamos todo Usted me dijo Algo natural Algo de De la vida misma Digamos Entonces Como nunca lo hicimos El programa Vi media luna Esa es grande Rellena En algún momento Había sido estudiante Usted era facultad Se acababa una media luna Con jamón y queso Y el mate Algún parcial Fideo Arroz Todos los días Bueno Entonces Me dije Bueno Vamos a hacer hoy Una entradita Diferente A la de siempre Qué lindo Lo que no es diferente Es lo que viene después Pero bueno Vamos a ver Cuéntame el plato principal Para agasajear hoy A Paneria Bueno Yo no me voy a conversaje Porque a último momento Tuve que cambiar de menú Porque me pasó ¿Qué le pasó? Un problemita con la carne Al final Viste los horarios Cuestión de cosas No llego Pero bueno ¿Qué preparó para ganar? Tenemos pato ¿Pato? ¿Pato silvestre? Sí Pato con una salsa Malbec Salsa Que lo preparé Y tengo algo para Para la doctora A ver A ver Cuénteme Tengo un cereal nutriente Rico Muy rico En lo que es Vitaminas para los huesos Para la sangre Para el cuerpo mismo Que se usa mucho ahora En estos momentos Que o sea Siempre se usó ¿No? La quinoa Hoy tenemos una tortilla De quinoa Con un purecito Suave De calabaza Que lindo Aparte de la quinoa Me parece que es para el hueso Consume mucho ¿Te contó? Que consume harina de quinoa Es mucho mejor Que el vino de trigo Me estaba diciendo Que tiene galletitas de quinoa Ah, galletitas de quinoa Así que bueno Más o menos Es un cereal Que proviene del norte nuestro También de Perú Del lago Titicaca Toda esa zona Es un cereal Que es de la época De se remonta De los incas Y últimamente Está muy de moda Por el tema del cereal Por lo que estaba diciendo De las riquezas Que tiene los nutrientes Que lindo Bueno Y vamos con el postre El postre de autoría mía Hoy tenemos Una tortilla de manzana Tortilla de manzana Al rum ¿Sí? Quemada en vivo Vamos a hacer un Tipo de show ¿Se va a quemar acá el postre? Lo vamos a quemar Así que bueno Amigo Siempre se pretende o no Bueno Muchas gracias Y bueno Que siga bien Después el valero Va a dar el diagnóstico Vamos a hacer uno Si Dios quiere Muchas gracias Carly Muy amable Mi amiga Como la tratamos Usted no sabía tampoco Que era así el programa La invitamos Y usted dijo Bueno Vamos a ir a A exponer allá Pero no sabía Que era con comida ¿Me dijiste? No Yo pensé que iba a hacer Una entrevista Una entrevista No Usted relajese Que los chicos Ya la producción Ya se va Porque ellos también Allá adentro Tienen lo suyo Ahí adentro de la cocina Imagínese Lo que es Valeria Primero Te decíamos hoy Desde el principio Gracias por venir Vamos a meternos Ya en el segundo bloque En lo que es justamente La parte tuya Allí vamos a hablar Del consultorio Vamos a hablar No, 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 Pero de los pacientes En específico Por allí Las actividades Que ella tiene Quien es que más la visita Cuál es la visión Que más frecuente Se hace Allí en quiropraxia Vos estudiaste Quinecinología ¿Cuántos años? Son cinco años De cursado Después tenés la tesis Y las prácticas finales Y quiropraxia Estudié Casi tres años En la UAY Después estudié En Córdoba Y actualmente Me estoy formando En Buenos Aires Y bueno Y así Tienes que seguir Perfeccionándote Tienes que seguir También Aprendiendo el día a día ¿No es cierto? Porque siempre salen Técnicas nuevas Siempre sale algo nuevo Y tienes que estar Allí con la información ¿No? ¿Es así? Sí Más que nada Es el hambre Por ahí De saber Y siempre De dar lo mejor Por lo menos Lo mío Lo particular A mí me gusta Que el paciente Que llega a mí Se vaya bien Y si yo por ahí No lo No lo puedo resolver O lo que sea Siempre buscando Yo creo que Lo mejor Que le puedo dar A la persona Es que El conocimiento Y poder ayudar Desde ahí Qué bárbaro Eso es lo que a mí Me interesa A veces O sea Es una inversión Que uno hace En formarse Porque así Es una inversión Porque digamos Todas estas formaciones No son Son Digamos Son Por lo general Son en dólares Y Y es lo que Por ahí Uno espera También Que Que el paciente O la persona Valore también El esfuerzo Que uno hace Qué bueno Por ahí Para hacer eso Bueno Hablaste De alguna Enfermedia Te dejo La pregunta Y nos vamos A la pausa Artritis Artrosis También te puedo mencionar Por ahí Es crónico Te hablo De algunos casos Que yo he visto Un guitarrista Que por ahí Me pongo triste Un guitarrista Fenomenal Que tenemos aquí En la ciudad de Colón Tiene ese problema Por decirte También más cerca A mi vieja También los dedos Se te dan Tiene cura eso Se puede corregir Se puede Mantenerlo ahí Que no se sigan doblando Son enfermedades Que no tienen cura Son enfermedades Que no tienen cura Son enfermedades Son reumatismos Son dentro De las clasificaciones Los reumatismos Son por ahí Distinto Lo que producen Pero lo que sí Se puede hacer Es tratarla Y evitar Que el progreso Sea tan Muy rápido Y que tengan Una mejor calidad De vida Bueno Exactamente Vamos a seguir Hablando de eso Ya en la segunda parte Vamos a compartir Primero La primer pausa Comercial Y luego sí Seguimos con más Somos de acá Hoy nos acompaña Esta quinesióloga La descubrimos En la maratón De la fiesta nacional De la artesanía Más que nada También en su parte De la quiropraxia Que vamos a seguir Hablando ya En el segundo tema Y en el tercer tema No vamos a meter más En la parte deportiva Que van a estar esperando También mucha gente Muchos deportistas De la ciudad de Colón Lo importante que es La quiropraxia Pausa comercial Y enseguida volvemos Muy bien Segundo bloque Somos de acá ¿Cómo está pasando? Excelente Espectacular La primera entrada Bueno El amigo deportista Come la cereza Viva la cereza De ahí Como está El guillermito Ahora vamos a ir También en la primer parte Por ahí de enfermedades Genéricas La hereditaria Más que nada Estamos hablando De la artrosis La artritis Si bien son enfermedades Por allí Que los tienen curas Que se sabe De lo diagnóstico Del doctor Pero ¿Se puede Tener calidad de vida En el sentido de Con alguna Alguna ayuda A la quiropraxia? Sí Más que nada No tanto El tema De la artritis Que es una enfermedad Más que nada Inflamatoria Sino sí Con lo que es Por ejemplo La artrosis Lo que es En quiropraxia Se habla De que Cuando hay una subluxación Esa vértebra No se está moviendo Entonces empieza A producir Lo que es tejido Cicatrizal ¿No? Y empieza a aparecer Lo que es la artrosis Con Lo que son Los ajustes Y demás Es una forma De evitar Que aparezca Esa enfermedad Que no quita Que en algún momento Aparezca Pero sí Lo que es Por ejemplo La artritis Y otro tipo De enfermedades Llevan Llevan otro tipo De tratamiento Paliativo Para que pueda Sobrellevar La enfermedad A la persona Tu consultorio Está aquí En Colón En calle La Prida Y Moreno La Prida y Moreno Así está el centro Hay otros doctores También que yo veo Ahí prácticamente En mi actividad Por la Casa de la Cultura Por desarrollo social Por el área de discapacidad Ahí enfrente De tu consultorio Vio también Otros médicos ¿De qué se trata? ¿Qué hacen también? Sí Tenemos un equipo De trabajo Que trabajamos En equipo Porque la quiropraxia Sola No se sustenta O sea Podés trabajar Pero siempre Se necesita El trabajo En equipo Yo creo que La persona Siempre hay que abordarla Y siempre La vista De otros profesionales Optimizan el tratamiento De una manera Excelente Sí Tenemos Con nosotros Siempre dedicado A huesos Siempre dedicado A la 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 Ahí lo que hay Va al Traumatólogo Especialista En columna vertebral Que trabaja con Todo lo que es La neurociencia A aplicada A la columna Es el doctor Sergio Melniz Y después Tenemos al Doctor Joaquín Tellis Que trabaja con Dolor Y trabaja con Todas Terapias De tipo Regenerativa Como es la Proloterapia Plasma Rico en plaquetas Acido hialurónico Y Siempre Evitando Todo lo que es El uso De corticoides Y de Medicamentos ¿No se usa medicamento? Muy poco O sea Muy Casi nada Muy poco Él Tendría que Comentar bien Pero Él Trabaja O sea Lo que pasa es que El uso del corticoide Para lo que es Infiltrar y demás Es algo que Se está dejando de usar Porque es como Quien dice Pan para hoy Hambre para mañana Hoy te sacó el dolor Un par de días Pero después te altera Ese tendón Ese ligamento Y termina En otro Yo me acuerdo Que era muy habitual Cuando jugábamos Al fútbol Y venían quienes También No sé si eran quienes Yo o lo que Venían gente De la República Oriental Y te inyectaban Te infiltraban Y bueno Es lo que estás hablando Te sacaba el dolor Pero después Claro Más adelante Yo los veo Rengo Con otros problemas Que no han podido Solucionar vos Más No es fácil Y después Bueno Está el médico clínico Miguel Brun Que es generalista Y bueno Estoy yo Que trabajo Con todo lo que es La parte de Quiropraxia Hago Quinesiología Tengo ahí Los box El gimnasio Tengo un colega Lo que es Samuel Merino Que estamos juntos Resolviendo todo eso Yo por ahí Me dedico A lo que es Quiropraxia Y todo lo que son Técnicas manuales A todo lo que es Manipulación de fase Trabajo Desde ese punto Y Pero en sí Estamos todos Abocados A lo que son Ese tipo De lesiones Y patologías Únicamente Columbre vertebral O tenemos también Articulaciones Rodillas Muñecas Codo También Sí Yo desde aquí Urgente En cualquier momento Yo te cuento Ya Medio siglo 50 años Pero cuando tenía 20 20 21 22 19 20 Jugaba al fútbol De salón Hacíamos en Paisandú Específicamente Y el piso Era de 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 A Causa Treinta Y Otras Por Allí La Juventud De Uno Y Hoy Estoy Pagando Las Consecuencias ¿Se puede Tratar Eso? Si No, pero vamos a ir a pagarte A atender Mutual también se acepta, ¿no? Yo espero, está, listo, está Se puede recuperar, se puede calmar Los dolores, a mí a veces las muñecas Me duelen Sí, habría que hacer una evaluación Bastante importante Que se evalúa, se chequea A la persona Y en base a eso, teniendo ya Un diagnóstico Se plantea un protocolo de tratamiento ¿Qué se hace en este caso, por ejemplo? ¿Qué se hace? En este caso especifica la muñeca, el codo ¿Qué terapia? ¿O quiropracia? ¿Qué técnica se usa? Hay ajuste quiropráctico ¿Cómo hay ajuste quiropráctico? El ajuste depende de la técnica Pero es Una fuerza que se Coloca sobre la persona Sobre la vértebra Es una fuerza que tiene un vector Tiene una dirección Una orientación Una orientación del ajuste Y eso lo que hace Es la corrección De la vértebra O del huesito del pie La estraga O lo que vayas a trabajar Es eso En realidad Es el posicionamiento Para poder corregir ¿Qué bárbaro? ¿También migraña Cabeza Lesiones ¿También? ¿Craña? Sí, sí, sí No te olvides que Donde está la primer vértebra cervical Que es el atlas Que está el occipital Ahí se aloja todo lo que es el cerebelo Tenemos el bulbo Y de ahí empieza a bajar toda la médula Entonces Bueno Hay un montón de nervios Y músculos Que tienen relación Pero sí Muchas de las migrañas Y los dolores de cabeza Se pueden resolver Bueno El tema de rodillas Uno recuerda Que siempre Cuando jugábamos al fútbol Después apareció La parte de quinesiología No había Antes Recurríamos al curandero Me acuerdo El viejito otorgués Te curaba las rodillas Y todo Son frecuentes Después Por supuesto De la parte más deportiva ¿No? Tema de rodillas Tobillo Muy frecuentes Las lesiones Sí Sí, sí, sí Muy frecuentes Pero bueno Lo que hay que tener en cuenta Que por ahí Esas personas Que tienen esas lesiones Frecuentes Deben tener Alguna alteración Algún desbalance O sea Hablando de cadenas musculares O lo que sea Puede estar afectado Y eso predispone Que haya Muchas lesiones Por ejemplo Ligamento cruzado Se pueden deber A un glúteo medio Que está muy débil Y hace que la rodilla Se vaya en valgo Y genere En el jugador de fútbol Una lesión Entonces A veces Se evalúa Se ve Lo que pasa Que por ahí Antes Como vos decís En los clubes El que dirigía El equipo Era un jugador Capaz Con experiencia Y llevaba A los jugadores Pero por ahí No era Ni un profesor De educación física Ni nada Entonces Capaz que ahora Todo eso se modificó Gracias a Dios Para ayudar Pero bueno Eso existía Antes ¿Puede ser la alimentación También? ¿La base También de lesiones? Todo Vos pensá Que la salud Es un vaso Que uno lo va a llenar De una buena alimentación De hacer ejercicio De lo que es Los cuidados Tanto quiroprácticos Como de la técnica Que vos quieras De momentos felices Entonces Todo eso Va a llenar Tu vaso De salud Ahora Cuando vos Empezás A consumir medicamentos A consumir alcohol Al consumir drogas A dejar de hacer ejercicio A un montón de cosas Que pueden aparecer Se empiezan a aparecer Agujeritos en el vaso Y ese vaso Se va vaciando Y empiezan a aparecer Enfermedades ¿Entendés? Enfermedades autoinmunes Empiezan a aparecer Enfermedades De lo que quieras Emocionales Que tengan que ver Hay mucha relación Con la parte emocional Que puedan llevar Que vos tengas Una enfermedad Entonces Yo siempre digo Que Yo digo No Lo leí De un quiropráctico Que decía Que 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 El tiempo Que vos le dedicás A Que vos No dedicás De hacer ejercicios Y de hacer Todo eso Que yo te comenté Es el mismo tiempo Que vas a tener Que dedicar En tratar Tu enfermedad Entonces Si vos Hoy por hoy No hacés Todo ese caminito Para tener una salud Después no te quejes Y tenés que hacer Perder todo ese tiempo O buscar ese tiempo Para tratarte La enfermedad Que tenés Yendo a médicos A farmacias A internaciones Y a un montón De cosas Escuchen lo que Estás diciendo Reitéramelo Reitéramelo Porque es muy importante Esto Valeria Me entró Yo hace 20 años Que no hago nada Es cierto Hay que tomar Conciencia De esto Que ejemplo Del vasito Lleno Yo había leído Una vez Que los jugadores De fútbol En este caso De Santa Fe No se lesionaban Tanto por el tema De la alimentación No sé si era Por allí un mito No tanto como De Buenos Aires Que por ahí No tuvieron un buen pasar Así como los gringos Allí en Santa Fe Jugadores de leche Gente de campo O de vaca Pero ¿Cuántos Problemas También puede tener Uno Con el vaso lleno? Reitéramelo Para que se entienda bien Porque Hay que Hay que hacer Un paréntesis aquí Prestar atención Y realmente Tomar conciencia Si Yo lo que quise Interpretar gráficamente Con lo del vaso Es que Hay que pensar Que Lo que representa El vaso Es nuestro cuerpo Entonces Siempre hay que llenarlo De una buena alimentación De un buen descanso De todos los cuidados Que uno Por ejemplo Lo que es el cuidado Quiropráctico Que te va a prevenir Un montón de cosas Y te va a garantizar Que vos estés mejor Después todo lo que es El deporte La actividad física De moverse Eso Vos vas llenando De momentos de felicidad De agrado Vos llenás ese vaso De salud Entonces te garantiza Tener una vida saludable Ahora Si ese vaso Vos lo empezás A hacerle agujeritos Con el consumo De medicamentos Una vida sedentaria Con el consumo De drogas De alcohol Con el estrés No dormir En fin Todo Sumándole momentos De Feos Que no son Tri Que a nosotros No Todo suma Bueno Todo eso Se vacía Ese vaso Y nos quedamos Con lo que es Una enfermedad Y bueno Y todo ese tiempo Que por ahí Vos no lo dedicaste A llenar el vaso Tenés que dedicárselo después O quitarle tiempo A otras cosas Y tratar de ir llevando Es muy sencillo Es muy sencillo Ese tiempo Que vos no te dedicaste Para comer bien Para hacer ejercicio Para todo lo que te conté Después ese tiempo Lo vas a tener que buscar Para tratar tu enfermedad Para ir a un médico Para consumir los remedios Para estar internado Y etcétera Etcétera Lo que te pueda llegar a tocar ¿Qué es lo más Por así problemático Que te ha tocado En el consultorio? ¿Algo grave? ¿Algo Algo que vos dijiste De la pucha? Y lo sacaste Y te reconfortó Mucho Yo creo que todo Lo que ha llegado A mi consultorio Yo siempre digo Que Dios Me puso en este camino Para Para cumplir Para lo que estamos Llamados acá Que es para Para ayudar al prójimo Y servir Así que todo Lo que ha llegado A mi ha sido Ha sido importante Pero tengo casos Muy particulares Una señora Que vino de muy lejos Después de ver Muchos profesionales Se sentó Llorando Y me dijo Que no quería vivir más Porque hacía tres años Que venía con dolor de cabeza Que no se le iba Y yo vi en ella Vi eso De que Ella no quería vivir Y me lo dijo Que ya era Su última esperanza Bueno Entonces Empecé con ella A tratarla Después del primer Tratamiento Que arrancamos Con todo lo que es Quiropraxia Empecé con ella Con todo el chequeo Donde yo detecté bien Ella logró venir Con un porcentaje muy alto Menos de dolor Y me dijo Pude dormir Y ya vino Con Ya verle esa sonrisa Fue impresionante Después la trabajamos Junto con Con Joaquín Que él le trabajó La parte de la musculatura Que yo necesitaba Ella vino el otro día Maquillada Feliz Diciéndome que No tenía más dolor ¿Cuál te puedo creer? Son esas cosas Gratificantes Así como una señora Que no podía Ya andar en bicicleta No podía caminar No podía hacer nada Porque tenía Unas hernias De discos lumbares Varias Que ella me quiso Que lo filme Que lo quería contar Ella Después que yo le hice Un par de visitas Al consultorio De quiropraxia Vino en bicicleta Al consultorio Y me hizo salir afuera Y decir Mirá como vine Y me decía Vos tenés algo En las manos En realidad Lo único Que se hace Es trabajar En esa persona Qué lindo Ya me vas a contar Lo más lindo Que te ha pasado También el consultorio Por supuesto Hay muchas cosas Gratificantes Esto también Aparte de haber Un problema allí Bastante especial Bastante grave Lo pudiste solucionar Pero tenemos Un problema También aquí Nosotros Con la producción Pero es importante Pero lo solucionamos Que es el plato principal Creo que el chef Había dicho Pato Al Malbec Adelante Me digo Uy Mira que bien Estoy intrigado Nunca probé Pato Silvestre Al Malbec Ahí me dice la producción Que no es silvestre Ahí me estaban diciendo Que es pato de granja Ah pato de granja Uy que bueno Patito de granja Patito de granja Sí señor Es pato casero Qué lindo Bueno cuénteme Bueno Parece que le sorprendió A la doctora Nunca probé Pato Nunca probé Bueno es algo Suave Siempre digo Uno tiene algunas cosas Al alcance De la mano Y bueno Siempre innovando Yo cosas Bueno hoy tenemos La parte de abajo Es una porción de quinoa Tortilla de quinoa Que habíamos dicho En el primer bloque Que es típico Del norte argentino De la parte también De Perú De la botichica Bueno es un cereal Con nutrientes Muy importante Complementé Con una Con un Un puré Puré de calabaza De la zona De la zona Sí Acá Calabaza de la zona Calabaza grande Sí Y bueno El patito Patito de granja Con una salsa Suave de malbec Ahí me estaba preguntando Aparte del camarógrafo Me estaba preguntando Cómo es la salsa De ese cierto olor A ciruela Sí En realidad La salsa Se compone con Vino malbec Mermela de ciruela Miel Un toque de miel Y un toquecito De pimienta Vino como la tendemos Vale Así que bueno De venir todos los días Todos dicen lo mismo Quedate tranquila Que todos los invitados Dicen lo mismo Así que bueno Que sea de su apetito Y nos vemos el próximo bloque Con el tema del postre Y ya se viene el postre Adelantelo Adelantelo Tortillas de manzana La normanda Quemadas al ron Así que bueno ¿Se va a apretar fuego acá? Vámonas Así que vamos a hacer Ahí en el saqueta Preparando los mastafuegos Muchas gracias amigo Así que bueno Permiso Muchas gracias Gracias Carly Y bueno Vamos a pedir también A la producción Un par de recuerdos Para tener con Vale Porque Yo te decía hoy ¿No? Cosas lindas Que por ahí Pasan en la producción Uno se siente gratificante Cosas por allí Me contaste todo Ejemplo ¿Te ha pasado algo Algo lindo también Que te haya gratificado Decís Bueno Mirá Me pasó esto También en el consultorio Sí En el consultorio Es un lugar Donde Llega siempre gente Con O sea Se lidia Con Con el dolor Pero sí Me ha venido Gente muy 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 buena Me ha tocado La verdad Que Que soy muy bendecida Ayuda y mucho también ¿No? Cuando la gente Tiene predisposición Y por allí Acompaña ¿No es cierto? Y entiende Lo que es Lo que es Este método De la quiropraxia Quinesiología Vale Nos están haciendo señas Ya de la producción Lo estamos pasando Y bueno Se va a enfriar el patito ¿No? Vamos a hablar un poco más En el tercer bloque De la familia Del deporte Bueno De todo un poco Que lo vamos a dejar Justamente para Para la gente con hoy Uno decía ¿No? La conoció allí En la maratón De la fiesta nacional De la artesanía Descubrimos En Valeria Este potencial Que tenía Que mucha gente Me ha dicho ¿No? Y ahora Acá me ensanqué En el ramuspe También Que conocían Su Su técnica Mejor dicho En este caso De la quiropraxia Que mucha gente Desconoce Vamos a conocer También más en intimidad Más en profundidad Esta chica De la ciudad de Colón Que estudió 10 años Aproximadamente Y sigue estudiando Se sigue Perfeccionando Esta profesional Que atiende allí En Moreno Y calle La Prida Ahí está El consultorio Con su equipo Técnico Y médico Por supuesto Que está Atención No solamente Somos culastura Como decíamos En el deporte Sino La parte De huesos El esqueleto Vamos a hablar De eso En el tercer bloque Pausa comercial Y enseguida Hablemos Muy bien Tercer bloque Somos de acá Patito Casero ¿Alguna vez probó La primera vez? La primera vez No, ya se lo he probado Sí, pato Y hemos comido Pavita Pavita Hace rato También hizo Pavita Acá Éramos habituidos También de comer Pavita Cuando trabajábamos En la camellia Me acuerdo Qué cosa rica La salsa también Salsa con ciruela Miel Malbec Muy, muy, muy Una cosa agridulce Que quedó bien Combinada Muy bien combinada Y la tortilla de quinoa Espectacular Estuvo bien Amiga Seguíamos justamente Con esta parte Se lo vamos a estar Metiendo de lleno Con Por ahí Lo que es Específicamente El deporte Pero Yo cuando estudié Peruquería Somos peruqueros Tampoco sabía No Bueno Cien oficio Y mi miseria Le hacemos a todos Y estamos como En saquen Acá con dolores todavía El dolor mío Curá tirones Viste que habitualmente En el deporte Se dice Tengo un tirón En el bolsillo Tengo uno No se cura eso No Hablando de psicología Estudié psicología Alberucero que fue La parte más linda Donde bueno Vos tenés que combinar Allí entre el padre Y el chico El chico te pide largo El padre te pide cortito Y vos tenés que hacer Un equilibrio ahí Porque O no lo traes más al padre O no lo traes más Y el chico Por ahí no quiere venir más Y se lo cortaste Entonces vos tenés que Por ahí Tratar de ser Nexo De los dos Y dejar conforme a los dos La psicología También en este caso La quiropraxia ¿Existe? Sí Tanto en la quiropraxia Como en kinesiología Digamos Se tiene la materia De psicología No solamente para Poder tratar pacientes Con problemas psicológicos Más que nada Enfermedades de tipo Psiquiátricas Demencias y demás Esquizofrenia Que son cosas Que por ahí Tenemos que lidiar también Y hay que tratar No es que se dice Para poder estar Pero la parte De lo que es La psicología Es un componente Muy importante A la hora De tanto la rehabilitación Como de la curación La predisposición Y las ganas Que pone esa persona Influyen en el tratamiento Siempre es una mentalidad Y un pensamiento positivo Siempre va a ayudar Más que una negación Entonces siempre A la hora de Y también El tratar A la persona Al paciente Yo creo que Yo creo No, estoy totalmente convencida Y lo hago en mi práctica diaria El tema De tratar a la persona Primero pensar Que no estás tratando Con una enfermedad Que te viene caminando Sino que vos estás tratando Con una persona Por ende Hay que mirarla A los ojos Y darle el respeto Y darle amor A esa persona Después de eso Continuar con todo Lo que vos pienses Que tenés que hacer En ese tratamiento Lo que hay que tratar Lo que no Pero Es importante Dar amor En lo que estás haciendo Eso el médico Lo hace Porque viste Vos siempre vas con un dolor Al médico Y llegás al consultorio Y se te pasa Es psicológico Me entiendo No llaman el deporte Qué importante Lo que decís Vale Te cuento Hablábamos recién Fuera el micrófono Y se reía Todo eso Así Dice Yo te conté Lo del curandero Y nos arreglamos Como podían Había que Te conté También una historia De un amigo Un hermano Que tengo Gabriel el gato Félix Y te conté El papá de Juan Pablo Que es Sí Colega mío Colega tuyo El gato nos hacía Gabriel, perdón Amigo El gato Nos acostumbró Los gatos de Félix Nosotros Que gracias a él Tengo Después te voy a contar La historia De la raya a la derecha Viste Se hace Los varones De la raya a la izquierda Y bueno El sorrellizo con Julio Yo veía algo raro Y claro Igualito los dos Ahora ya tiene diferencia El gato Un poquito más Más gordito El otro señor atleta Julio Pero Era igualito Y tenía una diferencia Era la raya Julio se hacía La raya a la izquierda Y el gato a la derecha Cuando descubro Que el gato Era justamente Que hablaba La parte física Y el otro Era el doctor Y le pregunto Era el profe mío Allá en Campito ¿Por qué te hacía La raya a la derecha? Porque tenía un remolino Igual yo también tenía un remolino Y a partir de ahora Me hago la raya a la derecha Viste Y ve la historia del gato El gato Nos hacía un estribo ¿Vos sabés? ¿Sabés lo que es un estribo? Pero nos hacía Con esa cinta de embalar Para embalar cajas Había así Cric, cric, cric Cuando salíamos Con el jurista de Campito Con los estribo Teníamos el guince de tobillo No había quien hacía algo El gato nos curaba Y salíamos a la cacha Que nos hacía Cric, cric Y se movía el tobillo Y me dice No, no se movía Estaba tan bien hecho Y nos sentíamos a aventar Siempre con la aventa para adentro Y claro Nos le pegábamos Con presión a la pelota Pero no nos dolía el tobillo Y después te conté También De un chico uruguayo Arbolito Guerrero Era masajista Y un día se nos había terminado El aerosol El aerosol frío Que es para los dolores Y nos sentíamos más Y entonces Entraba la cancha Y caía uno Y decía Con el ruido con la boca Y solías corrido Todo contento Que te había hecho nada Yo digo Esa parte psicológica también Que hoy vemos Que hay cada vez más nana Hoy los jugadores son más Hablando mal y pronto No, más mañosos Antes jugábamos Nos arreglamos Y hoy los chicos también Son más frecuentes De tener más nana ¿Puede ser? Sí Psicológico O de moda No sé Sí, sí Es todo Es todo Es todo Que se arma ¿Viste? No quita que haya lesiones reales Sí, sí, sí Pero lo que se nota Es No sé si es miedo O qué Pero Les cuesta O sea Reinsertarse A lo que es Al campo Y demás Cuando tienen algún tipo De dolor O problema Sí Eso se nota Lo que vos decís Es verdad Si yo te comentaba Que no tenían nada Se ponían No sé Esos aceites de esmeralda Aceites de esmeralda Sí, sí Que dan mucho dolor Y con eso Ellos iban Jugaban Y seguían Y no solamente Que iban y jugaban Sino que trabajaban también Qué bárbaro Y vos decías Cumplían ocho horas No sé Ponerle En aserradero Lo que sea Sí, la cumplían Y después A la cancha El fútbol Y los fines de semana Jugar Y Qué distinto Y andaban bien Pero qué bueno esto ¿No? Desde por allí La kinesiología Hay muchos amigos Que trabajan en esto Y somos conocidos Y hoy los clubes Tienen Por allí Su kinesiólogo Pero también Esta parte nueva Que ha venido De la quiropraxia En el deporte En sí Lo usan Vos sabés bien En la parte del rugby En el básquet En el fútbol Ahora los atletas ¿Qué experiencias tuviste Allí en la maratón De la artesanía? Vamos a ver Algunas imágenes Allí también De Valeria trabajando Con un bebé Fue eso Fue lo máximo Allí Que una mamá También que corría Llevó a su bebé Para que la atienda Vale ¿Qué experiencias tuviste ahí? Qué experiencia Bueno Primero que Me gustó La gente te preguntaba Los atletas te preguntaban Te generalizaban Mucho Vinieron Hablaron Me preguntaron Había algunos Que ya se hacían Cuidados quiroprácticos Entonces Aprovecharon Que estaba yo Para hacerlo Otros que no sabían Me vinieron a consultar Por problemas que tenían Y demás cosas Porque eran De diferentes localidades Entonces por ahí Yo les explicaba Pero lo que es Mejor O sea De la experiencia Que me llevo de ahí Es que Me gustó mucho Fue la primera vez Que yo trabajaba Así Como decirte Tipo vidriera Abiertamente Es la primera vez La verdad que Tenía mis nervios Porque no es lo mismo En un consultorio cerrado Con tus tiempos Con todo Ahí No importaba Ahí me di cuenta De lo que Lo que amo Lo que hago Tanto la kinesiología Como lo que es La quiropraxia Porque ni calor sentí Ni sed Ni nada Porque creo que no Ni agua Y era Venía Y no paré Vos sabés Se fueron todos Y yo seguía Atendiendo Creo que me atendí Como No sé Alrededor de No sé 60 personas Impresionante En Esa mañana Y estuvo Muy lindo Respondiéndote Lo que mejora Mejoran un montón De aspectos Por ejemplo Hablando de lo que es La carrera Tanto La evaluación Se evalúa Lo que es la flexión La extensión De pies Si hay un pie Que flexiona O extiende Más que otro Se ajusta Estraga Los escafoides Y mejora Lo que es Hablando de pelvis Columna lumbar Etcétera Etcétera Mejora lo que es El paso Yo tengo pacientes Que corren Que van a atenderse Y lo que le has mejorado Es Hacer el gesto De correr Eso le ha mejorado Un montón Porque muchas veces Sienten ese desbalance O ese bloqueo Ellos lo notan Cuando ya lo hacen De una manera Ya deportiva Por hobby Digamos Se dan cuenta De esas diferencias Y bueno Van a mi consultorio Se los trabaja Y van perfecto Los jugadores de rugby Lo mismo Te iba a aportar El jugador de rugby Va al choque Golpea Golpea Latigazo En cuello Por más que tenga Un montón de protección Todos esos golpes Generan subluxaciones De continuo En ellos Entonces ir trabajando Todo eso Va a mejorar En general Porque les mejora Desde la parte De movilidad Los dolores Que pueden llegar a tener Les mejora Todo lo que es La reconexión Del sistema neuroespinal O sea Esa información Que va De los nervios A los músculos Funcionan Como tienen que funcionar Y no todos bloqueados Como quedan Es un Quedan bloqueados Los músculos A veces también Por la parte de formación O sea Del mismo sistema nervioso Mal trabajado O atrofiado Vos pensá Vos pensá Que en diferentes patologías Sin hablar de un deportista ¿Cuántas veces Vos has visto Personas que están Espástica O con un tono muy alto Que tienen esas rigideces Esos músculos duros Bueno Todo tiene que ver Con el sistema nervioso Ese aumento de tono O ese aumento de excitación En ese músculo Es por un nervio Que la inervación O sea O está de más excitado O está inhibido Las praxias O sea Cuando se rompe un nervio Ese músculo Las parálisis No lo moves Entonces Ya partiendo Desde ese ejemplo Vos te das cuenta Que si Un músculo Tiene menos Menos información De contracción De lo que tiene que hacer Va a funcionar Distinto o menos Qué bueno Qué bueno lo que estás contando Mirá Y mucha gente Está mirando Y prestando atención Y más que nada Acá en el medio Tenemos muchos futbolistas En el fútbol también Ahí tenés Algunos pacientes Que Que Practican La quiropraxia Que lo hacen también Así que de manera deportiva O también Como vos explicabas La gente Del Ravio Que también por ahí Por las luxaciones Por el propio choque Has tenido pacientes futbolistas Y más Y la pregunta es También Qué le hace bien Al futbolista La quiropraxia En todo Todo En todo En todo Mejora lo que es La quiropraxia Te mejora Como te digo El gesto deportivo Mejora Lo que es La información Del sistema Neuroespinal Cualquier Algún otro problema Que pueda llegar a tener Mejora todo Lo que es pelvis Nunca nos chequeamos Nosotros Aparte Aparte El esqueleto Nunca 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 Hablando de deportistas Es que Por ahí El jugador de fútbol Piensa En el músculo El esgarro La rodilla Lesión de menisco Ligamentos Y todo tiene que ver Con un montón de cosas Que todo parte Del sistema nervioso Porque si te pones a pensar Está todo Inervado Todo tiene relación Cuando te pones A hablar de fascia Negromuscular Es lo mismo Esas retracciones Y vos Mejorando todo eso Ayudas a todo A todo lo que es Hablando deportivamente El ir a jugar El ir a correr Todo eso Te lo mejora Que lindo Vos sabés que Hay muchas cosas Muchas preguntas Que quisiera Hacerte Porque Realmente Uno Por ahí Desconocía Por ignorancia Por falta de información Pero hoy teniendo Esto aquí En la ciudad de Colón Tampoco te molesta Que vayas Y te consulten Por allí No teniendo una obra social Hacerte la consulta Valeria ¿Me puedo atender En el internet Que vos le den la referencia? Y ahí En base a eso Hay gente No Yo los invito Hay mucha gente Que va por desconocimiento O sea Como el que me dicen Vengo a chusmear Yo siempre le doy Una breve charlita A lo que es salud Tengo ahí Le muestro un video Muy 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 práctico Para que entiendan Le hablo Le explico Y ahí Después de ese De esa charlita de salud De aportarles educación Los invito a que vengan Qué lindo Así Tienen salud Acordate que vas a tener Muchos pacientes futbolistas Porque los futbolistas Son de mirar televisión Y también No sé si es Mal Mal expresión Decirlo Le gusta mucho la moda No es moda esto Es una modalidad Que Hay que acostumbrarse Por allí A tener la importancia A tu cuerpo Por eso digo Hay muchos futbolistas Que te van a ir a visitar Y Vos por supuesto Allí con Con tu equipo De trabajo También habíamos hablado Con vos de Si podés hacer una charla También General No solamente Lo de programa Yo te invito Para realizar una charla En la casa En el escenario Con tu equipo De trabajo A tu tarea Para brindarle más información Todavía a la gente Con todo gusto A mí todo lo que es Promoción de salud Me parece Sumamente beneficioso O sea Lo hago con Todo amor Y Yo creo que Es importante Educar Enseñar Porque a veces Desde el desconocimiento Se cometen Muchos errores Desde el desconocimiento Es así Allí En tu consultorio Mismo Me hablaste De diferentes camillas ¿Por qué esas camillas? Una camilla para esto Y una camilla para lo otro Si Son herramientas De trabajo Si Tenemos la de Thompson La de NHS La de Gunster Está también El activador Cuando las personas mayores Que están con prótesis Con mucho Mucho problema Oseo Osteoporosis Y demás Se lo trabaja Con el protocolo De activador Pero si Cuando quieras Lo cruzas Conocés bien Las camillas La silla de Gunster Para hacer los ajustes cervicales Y el chequeo cervical O sea Hay un montón de herramientas Del termoscan El nervoscop Que ayudan A detectar La subluxación Que lindo Bueno Te voy a presentar ahora Algo que Estábamos esperando Y que Por supuesto Queríamos Traer a corazón Te gustó el pato Me decías Te gustó la entrada Y también que comimos Esa media luna Todo riquísimo Pecta cura Se viene el postre Y se viene con todo el equipo Ya está ahí Ya tanita Todo el staff De la cocina Porque también Carly nos ha preparado Algo muy lindo Para 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 el postre Adelante Venga despacito Por acá Por deslizándose Por el perímetro Acá del estudio De grabación De Canal 5 Acá En la casa Ahí está Y viene La llamita Uy Miren Así Así está bien Aparte Totalmente Quema Si quema Quema Es fuego Es fuego Déjalo acá Cuénteme mi amigo Mismo sigue perdido eso Es fuego Quema Pregunté yo No estamos en vivo Por eso Es así Amigo Postre Esto me recuerda ¿Se acuerda De cuando estamos trabajando juntos? Mira la llama Mira la llama ¿En el Quirinale? No recuerdo A veces uno A través de la memoria La trayectoria Uno va adquiriendo Tómelo 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 Con esa cámara Tómelo Que estás Siempre me recuerdo de eso Cuando yo aprendí Que me enseñaron A hacer la tortilla La normanda De manzana Con ron Y a la mesa Va con Con la llama Encendida Qué lindo Así que espero que disfrute Lo que habíamos dicho Al principio Que el postre Es Sale un poquito Totalmente de lo común Porque no todos los días Uno Yo le digo Tiene que patentar Es importante Otra vez Le pidió a usted Para que cocine Pero usted tiene que patentar Todas estas cosas lindas ¿No? Ya lo vamos Ya lo va a patentar Amigo Como siempre Gracias Carly Un gusto Un gusto Todo bien Un gusto A usted no le doy la cintura Y no lo llevamos ahí Hacemos piropranches Ya lo vamos a visitar Bueno La verdad que También un agradecimiento De nuestra parte Si Tenemos la profesional Acá en la ciudad de Colón De esta magnitud Es nuestra Desconocíamos y es nuestra Somos acá Siempre traemos gente de afuera Y la tenemos acá en Colón Así que bueno Muy agradecido también Por haber participado El programa No Yo gracias a vos Y bueno Por A poder El pato Desgustar estas delicias Que en realidad es arte ¿Qué dirás? 27 de febrero Por primera vez Valeria Probó un pato ¿En serio? Sí Bueno me alegro Entonces ¿Te gustó el Malbec? Bueno A veces está el pato de la naranja A veces siempre Ah el Malbec Así que bueno Yo quise poner el Malbec Qué bueno Bueno Hasta la semana Que viene Un saludo de vuelta Gracias Gracias Carly Eh Vio Qué atención Valeria Realmente Algo que por ahí Sale de lo común Todas estas cosas Hablando del equipo Yo me había olvidado De preguntarte Eh También tenés Me mirá la pancita Tenés una nutricionista También ahí en el equipo ¿No? Sí Sí Vanesa Jordán Eh Ella está en el En nuestro equipo Y hace Toda la parte De nutrición Y Bueno Así que está También ayudándonos Con Con todo eso Que Es sumamente Importante Qué lindo Qué lindo Con todo el equipo Que tenés Ahí Vamos a estar dando También los chavos Sí Eh Realmente Espectacular Amiga Con esto Con este Esta frutillita Del postre Como se dice ¿No? En este caso Esta manzana Eh Frameada acá Con este ron Prendido a fuego Eh Yo me quemé Quise ver Si fuego quemaba No Es fuego Vio Valeria De esto Amiga Bueno Un gusto Que haya estado Aquí con nosotros Un placer Enorme Eh Ya para el final Eh Contame algo De tu familia Porque si no Vas a decir Tus nenas De tu familia Estuvo a tener Y nos saludó Es pilar fundamental También en nuestro trabajo Yo creo que si Si yo no tengo El apoyo De mi familia Y el amor De ellos Yo no hubiese podido Llegar hasta donde Llegué Y poder dar lo que doy Eh Atrás mí Hay toda una familia Que me respalda Que me apoya Que me acompaña Eh Que me espera Cada vez que llego A mi casa Después de muchas horas Afuera O de irme A algún lugar A hacer algún Algún seminario Lo que fuere Eh Así que desde mi comienzo El apoyo incondicional De mi mamá Que Que estuvo siempre Y Que fue mi pilar Que ella me Me dio todas las herramientas Necesarias Para ser una Una persona Te dio el estudio Buena La formación Me dio eso Y también me transmitió Su fe Que lindo Su fe en Dios Su amor Y mis hijos Mi marido Tengo tres ¿Tres? ¿Cuántas nenas y cuántas nenas? Una nena de seis años Y dos varoncitos Uno de cuatro Y uno de un añito Cuando ya fui al consultorio Tenías uno de ellos ¿Quién? ¿Quién? ¿La nena? La nena Que andaba con patines La nena La que andaba con patines Me acuerdo Ella aprendió a caminar En el consultorio Uno se arregla como se puede A veces Pero vos te digo Qué lindo Tener el agradecimiento A la familia Que es el pilar Que uno tiene ¿No es cierto? Para apoyarse día a día Vale Seguiríamos Haciéndote preguntas Seguiríamos Indagando En todo esto Tan nuevo Pero por suerte Aceptó Hacer una charla Hacer una charla Abierta al público Más que nada A los deportistas Allí en la Casa Bicentenario Esta es tu cámara Contá conmigo Anés Muchas gracias Como laboratoria Te esperamos el año que viene ¿Nos acompaña? El año que viene Atenid este 60 El año que viene A ver si es Y me sanguíen también En la fila Y yo invito Va a estar también Ahí en la fila Amiga Esta es tu cámara Mensaje final A la gente A través de tu experiencia A través de esto Tan nuevo Para nosotros Tan importante Para vos Porque tenés vocación Me contabas recién Con el micrófono La satisfacción Que te produce Cada vez que recuperas A una persona Cámara Cámara y mensaje final Bueno El mensaje que yo puedo aportar A toda la comunidad Tanto la parte deportiva Como la no deportiva La comunidad en general Es que así como a nosotros Nos gusta invertir Invertir en un negocio Que nos dé frutos Que nos dé dinero Invertir en un auto Para que nos lleve a todos lados Con todo el confort También tenemos que invertir En nuestra salud A eso voy Que hoy por hoy Sabemos que vivimos En un sistema Que por ahí Económicamente Está un poquito perverso Pero por lo menos Invertir en salud Invertir en cuidados Tanto quiropráctico Como no olvidarse De sus chequeos Sus análisis No olvidarse De lo que hablábamos De una buena alimentación De dormir De llenarse De cosas buenas De afectos De hacer ejercicio Actividad física Invirtiendo en todo eso Están invirtiendo En su salud Porque después Cuando somos más grandes Que yo lo veo Todos los días Es triste Ver cómo llegan Es triste Ver ese sufrimiento Ver que caen en depresión Por los dolores Entonces yo los invito A que inviertan En su salud Que inviertan En eso En su salud En la de su familia Y que se chequeen Que hagan Lo que tengan que hacer Pero que Llegado el momento Tengan una vejez digna De vivir Y de disfrutar Como corresponde Como Dios manda Muchas gracias Amiga Dije Un placer Un honor Tenerte aquí Gracias Y vamos a seguir Compartiendo Distintas Cosas Con vos Porque no solamente Vamos a terminar Acá en la nota Sino también Hay mucho Para hacer Aquí en nuestra sociedad Y gracias a Dios Te tenemos Sos de aquí Sos nuestra Como decía Carlos El programa Somos de acá Valeria Visconti Quinesióloga Quiropráctica Que está Permanentemente Allí tratando Problemas óseos En la comunidad Y hoy La trajimos aquí Al programa Esperamos que haya sido Del agrado De todos ustedes Nos reencontramos La próxima semana Chao Somos de acá Somos de acá Somos argentinos Sin domesticar Somos la soberbia Y la chispa genial La bandera estreñida De los locos Sin atar Y le damos palos A la argentinidad Pero la regamos Del campo A la ciudad Todas las gargantas Con arena De este mar Se encontrarán En la popular Somos argentinos Luchando contra molinos Sangrando por un siglo Mal vendido Mal parido Por espejos de colores Por payasos Y traidores Que se toman Todo el vino Pero nunca Vacaciones Somos de acá Que se toman Margarita Lo pertenece